El día que nos llames y preguntes ¿Qué es mi güero? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no estamos a tu lado? Yo ya responderé sin amargura ¿Quién es el que hace la pregunta? ¿Y a mí? ¿Qué es de mi coche? ¡Vámonos! No esperabas encontrarnos aquí ¿No? La verdad es que eras la luz más bella Pero nadie puede ir en contra de la voluntad de los dioses ¿Recuerdas que yo también era un dios? Y tan poderoso como cualquiera ¿Por qué el hombre era feliz sin conocerlo? ¡Hasta que llegaste tú! El hombre vivía en la ignorancia Yo lo liberé de lo que tú llamas una felicidad eterna Y yo llamo un aburridiente completo A cambio de la libertad, él hacía actuar ser responsable de sus propias acciones Pero... Rompió el contrato Al hombre hay que destruirlo O será el hombre El que acabará por destruirnos a nosotros El hombre me culpa A Dios A la fortuna A sus padres A sus vecinos A todo el mundo Él nunca tiene la culpa No es verdad Yo le abrí los ojos para que viera Pero no quiere ver ¿Qué quieres de mí? ¿Ah? Búscate en la guerra que es lo tuyo Así como la última vez Cuando estuvieron ¡Legando iglesias! ¿Nosotros? ¿Quién quedaba hombre en la plaza del Salvador? ¿Quién estaba en la plaza de Toro que va a la foto? ¿Quién tiraba bomba al Málaga? ¿Quién ladraba por los cristalos de la iglesia? No eran ni perros de perros Ni eran víctimas de la justicia Mira mi interesa, exacto ¿Tú qué ves con los ojos de la iglesia? Mira quién se le está La cara de los criminales del mundo Que escuchan bien el nombre de quién Se hace la guerra No es en el mío No es en el mío Te vamos a llevar Muy lejos de aquí No nos perderemos en el tiempo Entre estrella y centella Te vamos a llevar a conocer Nuevo mundo Río, mares y montaña Vas a cabalgar junto a él Por los desiertos En un caballo blanco Serán la reina de todos los pueblos En el sangre de mi sangre Desde el principio para irte Y si la gloria de un reino No es para ti suficiente Te ofrecerá el fuego eterno De pasión incandescente Una lava de diamantes Que te cubra el cuerpo entero Desde los pies A la frente Me convertiré en la garta Convitarme a la serpiente ¡Shh! ¡Cállate! ¡Suscríbete! Pidió que me arrodillara Pidió que me arrodillara Ante el hombre Enamoré Pidió que me arrodillara ¡Suscríbete! 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 Si necesitas mi orilla y el mismo infierno, a la vez escatara mi hija. Niña ven, vente conmigo niña ven, vente conmigo niña ven, vente conmigo niña ven. Yo recojo caracolas de esas que están enterrados, pa' que me cuenten secretos de lo que están en el mar. Pa' que me cuenten secretos de lo que están en el mar. Niña ven, vente conmigo niña ven, vente conmigo niña ven, vente conmigo niña ven. ¡Gracias! ¡Gracias!